El temor a ser arrestado y deportado es el pan de cada día para millones de indocumentados. Tengan o no historial criminal, todos parecen ser blancos de inmigración. Así lo sugieren nuevos datos de ICE que reflejan un nuevo récord de arrestos a indocumentados sin antecedentes penales. Constantemente y estructuralmente un ataque constante a nuestra comunidad y a la comunidad inmigrante. Según ICE, en diciembre del 2018, 63.5% de los arrestos fueron de indocumentados con antecedentes criminales, mientras el restante, 36.5%, eran inmigrantes que no cometieron crímenes. Si comparamos con el último mes de la administración Obama, el 82% de los indocumentados arrestados eran criminales y solo un 18% no tenían antecedentes. Esto significa un incremento del 100% en dos años. Funcionarios de ICE afirman que todos los arrestados técnicamente cometieron un crimen, ya sea por ingresar ilegalmente al país o por permanecer indocumentados tras la expiración de sus visas. Los que apoyan las políticas migratorias de Trump dicen que son efectivas para proteger al país. Hay un gran temor que muchas personas estén ingresando a nuestro país ilegalmente, y no sabemos quiénes son estas personas, dónde vienen, dónde provienen, su récord criminal, etc. ICE defendió a sus agentes vía Twitter, indicando que la agencia está enfocada en arrestar a los inmigrantes que representan una amenaza a la seguridad pública. Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, señaló que más de 75 mil migrantes fueron detenidos en la frontera el mes pasado, y según Nielsen, la situación ha escalado de ser una crisis a una emergencia nacional. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univision.